Muchas veces criticamos o nos reímos de un juego por lo que hemos oído de él, pero ¿no sería mejor probarlos de primera mano y analizarlos para sacar nuestras propias conclusiones? Es por eso que estamos hoy aquí en la sección... ¿Son tan malos? En el vídeo de hoy voy a hablar de dos juegos duramente criticados. El primero es el juego de ET de Atari y el segundo va a ser Superman 64. Así que vamos a empezar con ET. Aquí lo tenéis. La música os la he puesto floja porque es realmente... O sea, es muy estridente, ¿vale? Se te clava en el oído. Pero bueno, vamos a analizarlo paso por paso y a la vez que juego y que veáis mis impresiones también voy a ir comentando algunos datos curiosos del juego. El juego, como veis aquí, fue desarrollado en 1982 por Atari y fue para su consola Atari 2600. Os dejaré una lista, ¿vale? Para que veáis algunos de los juegos de esa consola. Por ejemplo, estaba Pitfall, que era muy buen juego. Estaba Frogger también, ¿vale? Había varios juegos que estaban bastante bien. Pero, pues, ahora vamos a ver. Por lo que sea, este juego tuvo una recepción negativa. Vamos a probarlo. El juego tuvo, ya os aviso, tuvo un tiempo de desarrollo muy corto. Fue de unas cinco semanas y media según lo que pone en Wikipedia. Y bueno, pues de momento tenemos a nuestro extraterrestre en un mapa. Tenemos un botón que si le das le crece el cuello. Cada vez que hacemos algo hay un número abajo que va reduciendo. No sé si es que tenemos un número máximo de acciones que podemos hacer. Y cuando superamos esas acciones morimos. Ahora lo veremos. He leído que el juego costaba unos 30 dólares más o menos en la época. Ostras, tenemos el hombre de la gaba... Ah, he caído por un agujero. Me perseguí al hombre de la gabartina y he caído por un agujero. A ver. A este juego jugué una vez. Pero hace muchísimo tiempo y ya no me acuerdo. Parece que no podemos subir a... No entiendo lo que acabo de hacer ahora mismo. Ah, vale. De alguna forma levitamos ahora, no sé por qué. Vale, pues salimos de ahí. Nos persigue el hombre de la gabardina. Vamos a intentar huir. Vale, eso era una casa, ¿no? No entiendo... El objetivo del juego no lo acabo de entender. Tampoco entiendo como que... Cambiamos de pantalla. Pero... No aparecemos en el otro lado. Ah, mira. Hemos conseguido algo. Parece que tendremos que recolectar ítems. Vale, lo que os decía antes es que el precio del juego era de unos 30 dólares. Los juegos del Atari 2600 no eran demasiado caros. También se ve que eran sencillitos. Ah, mira. Otro objeto. Este no lo podemos coger. Era una flor que ha crecido. El juego vendía unas mil... Digo, un millón y medio de unidades. Seguramente por el éxito de lo que fue la película de E.T. Luego la gente se dio cuenta de cómo era. Corrió la voz y ya no lo compraban. Vale, y se supone que cuando el hombre de la gabardina nos atrapa... Vamos a una cárcel. ¿Veis que...? ¿Cómo se hace esto? O sea, es muy raro. El orden de las pantallas es muy raro. No tiene sentido. Ah, y los objetos que habíamos recolectado los perdemos. Ostras, se ha quedado pillado el hombre de la gabardina ahí. Bueno, en cuanto al análisis del... Otra vez me caigo. En cuanto al análisis, ya veis que en Musican solamente tenía al principio. En la pantalla de título. Ahora solamente son ruiditos. Gráficamente, a ver, los juegos del Atari eran así todos, ¿eh? Más o menos. Sí que a lo mejor podían estar un poco más trabajados, pero la consola tenía sus limitaciones y tampoco tenían gráficos mucho mejores. O sea, lo que creo yo que es más criticable aquí es la jugabilidad. Y el juego en sí que realmente es que tampoco tienes mucho que hacer. Te mueves por pantallas, apareces de forma aleatoria en un lado o en el otro. Hay un hombre de la gabardina que de repente se te lleva. Y te caes por agujeros. Tienes que recolectar ítems y te acaban los pasos que haces. Conocéis el mito de este juego, ¿no? Que se ve que enterraron todos los cartuchos que nos vendieron en Nuevo México. En un vertedero. Por lo visto es real, porque hace no mucho hicieron una excavación para ver si rescataban los cartuchos y efectivamente os pondré alguna foto para que lo veáis. Pero ya te digo, es injugable este juego. O sea, realmente entiendo que la gente se quejara. Y es que, a ver, entiendo que en cinco semanas y media, más supongo que con los medios de la época, era imposible hacer un juego bien hecho. Se ve que tenían prisa, no sé si por la campaña navideña o algo así. Y ya os digo, entiendo perfectamente la mala recepción del título. O sea, es que, vale, para probarlo un rato, para ver cómo es bien, pero yo esto no jugaría. Vale, cuando se te acaban los pasos esos, llegas a cero, viene el niño ese y te salva. Y nada más, lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a probar el siguiente, que es Superman 64. Voy a hacer lo mismo que antes. Voy a ir jugando para que veáis mis primeras impresiones, a la vez que os voy a ir contando datos que he ido recopilando por internet. Este juego lo desarrolló Titus Software para Nintendo 64. Para que los que no conozcáis esta consola, pues Nintendo 64 tiene juegos que están considerados como obras maestras, como por ejemplo Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, GoldenEye 007, Super Smash Bros. Incluso llegaron a meter el Resident Evil 2 de Playstation. Lo portearon a esta consola. Una cosa que está bien es que el juego está en español, ¿vale? Inglés francés español, cosa que en la época no pasaba mucho. Estaba en más inglés francés alemán. Tiene voces, cosa que está bien. Los textos han pasado muy rápido, no he podido leerlos. Vale, y el juego empieza ya. O sea, te meten a una cinemática y dice acierta con... Bueno, el texto también pasa. Podrían dejarte que leyeras el texto y cuando estuvieras pulsaras un botón para pasarlo, pero bueno. Vale, se supone que tengo que pillar estos anillos, por lo que veo. Vale, de momento estoy pudiendo hacerlo más o menos bien. Ya, me he pasado uno. Tiene mucha inercia el personaje. O sea, cuando... Si te pasas, para dar la vuelta es como que te cuesta mucho porque el tío se va a cuatro kilómetros para allá. Luego, otra cosa que no me acaba de convencer es el fondo, por ejemplo, tiene mucha niebla. Y entonces no se ve mucho lo que hay. Vale, tenemos tiempo. Así que tengo que ir rápido porque se me va a acabar el tiempo. A ver, el control es un poco raro, pero dentro de lo que cabe es manejable. Eso sí, el escenario es muy sencillo. El suelo. Si no fuera porque hay un par de edificios por aquí, perfectamente podría colar como un juego en modo 7. Ha ganado el malo porque no hemos ido suficientemente rápidos, pero he corrido un montón. Este juego tuvo un tiempo de desarrollo de dos años. Así que pues yo creo que para que sea de dos años algo más podrían haber hecho. Pero bueno, no sé si tuvieron algún tipo de complicaciones o qué. Los cartuchos de Nintendo 64 no eran baratos, así que realmente que te cuelen una cosa así. Cuando por el mismo precio podías llevarte un Zelda o un Bajo Kazoo y quieras que no, fastidia un poco. Porque es que había juegos a 60, a 70 dólares, que es bastante. O incluso había algunos a 80. Levanta dos coches. Tengo 5 segundos para levantar un coche. ¿Qué hago con esto? Hay un tío con skate. ¿Qué hago? Lo aplasto. El modelo del coche tampoco es que sea aquí una... El modelo del coche es muy básico. Fijaos las ruedas por debajo. No hay dos ruedas, sino que es una sola rueda. Yo creo que con lo vacío... Ah, y vuelves a empezar de aquí, pero si esto ya lo he hecho. Supongo que por la popularidad de Superman, por ser un personaje ya conocido, el juego llegó a vender medio millón de copias. Los padres veían un juego de Superman, el niño miraba a Superman en la tele y se lo compraban. Y luego, a ver si es un niño pequeño, a lo mejor no se da mucha cuenta, pero realmente... Bueno, sí, yo creo que sí, al final se aburriría, porque todo el rato un niño pequeño esto no se lo pasa. Y para estar aquí un montón de rato pillando anillos y cuando los has pillado todos, que te den 5 segundos para levantar un coche y que no puedas y vuelvas a empezar de cero, es un poco frustrante. La música, que no os he hablado de ella, pues no está mal... A ver, suena una música de fondo, que bueno, pues está bien que suene algo. Tiene efectos especiales de los anillos que hacen ruido, no está mal. Y tiene voces, que es algo que está bien destacar. Los modelos de los personajes, he visto gente que los criticaba porque tenían pocos polígonos. Tampoco creo que sea para tanto, al menos en cuanto a los personajes. Rectifico, no lo había visto de frente. El escenario sí que es simplísimo. Vuelvo a estar en la misión del coche. Ahora que nos fijamos en el suelo, claramente es que esto parece un modo 7. Mal hecho de Super Nintendo, perdón. Pero es un poco raro, o sea, te dice... Tira dos coches, vale, pues tiro dos coches. ¿Y qué? Oh, ahora hay otro nivel de volar, o sea, es todo el rato lo mismo. Atraviesas anillos, tiras un par de coches, que no me ha quedado muy claro que tenía que hacer. Ha sido un poco raro lo de los coches, he levantado dos, luego he estado un rato mirando a aquella señora. Y ya, mírate, meten un anillo que está atravesando un trozo de pared. Vale, me he pasado a la segunda misión de los anillos. Y ahora dice, bueno, el coche de policía no sé cómo, porque... No me ha dado tiempo, ¿habéis visto? No me ha dado tiempo, han pasado dos segundos. Voy a cargar, pero... Ya os digo que he puesto la pausa justo cuando he terminado la misión de los anillos. Dice, pon el coche del policía al final de la carretera. No me ha dado tiempo de hacer nada. Es que no me da tiempo de llegar ahí, que ya lo revientan. ¿Cómo se supone que tengo que llegar ahí? Es muy raro esto. Ah, vale. Ah, pero me lo van disparando todo el rato. Vale, 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 ya entiendo. Muy complicado. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ya habéis visto. Es un juego con gráficos bastante sencillos. Ya os digo, el suelo parecía modo 7 de Super Nintendo. El audio... Está bien que tenga voces. Está bien que lo haya introducido al castellano, que muchos juegos no lo hacían en aquella época. Pero en cuanto a jugabilidad, es muy limitada. El entretenimiento para mí es nulo, porque se limita básicamente en atravesar un montón de anillos súper rápido. Y después, una especie de misión súper corta. Bastante difícil también. Te dejan 5 segundos casi para hacerla. No sé, entiendo perfectamente las críticas de este juego. También he sabido valorarlo. Bueno, ya os digo, pero... Yo creo que lo malo gana bastante. Es una lástima, pero bueno, es lo que hay. Y ya está, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y la forma en que lo he explicado todo. He intentado no reírme de los juegos, sino intentar analizarlos. Ya os digo, para sacar mi propia opinión y ver si podía destacar alguna cosa positiva también. Además, ya habéis visto que me he informado de las ventas que tuvieron, el tiempo de desarrollo y ese tipo de cosas. Si sabéis de algún juego que haya tenido muy mala fama, me lo podéis decir en los comentarios. Y si veo que hay mucha gente que quiere verlo, le haré un vídeo. Sin más, me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!